Te estoy expensando, te estoy extrañando No olvido ese día que te estuve devorando Te sigo llamando, recordando Cuando te sientas sola a tu casa voy llegando Ven regresa aquí, ven regresa aquí Desaño tu cuerpo y tu movimiento Ven regresa aquí, ven regresa aquí Haciéndolo juntos en San Valentín Ven regresa aquí, ven regresa aquí Desaño tu cuerpo y tu movimiento Ven regresa aquí, ven regresa aquí Haciéndolo juntos en San Valentín Ahora estoy jodido, me tocó perderte Confieso me duele con otro y a volte Yo fui el amuleto y tú fuiste la suerte La que al día frío lo hacía caliente Extraño tu cuerpo y como me besabas Decía que me amaba cuando te chingaba Te sentía reina como te trataba Y esta no en tu cama yo te devoraba Y este novio tuyo está retrasado Mi nombre es tu cuerpo, tú tienes tatuado Las poses que te hice, tú no lo has olvidado Yo soy el tu macho y él no lo ha notado Regresa aquí, yo no estoy olvidado Yo sigo presente, yo no soy pasado El bobo que tiene, déjalo plantado Que volvió tu macho, el que siempre ha jamás Ven regresa aquí, ven regresa aquí Es daño tu cuerpo y tu movimiento Ven regresa aquí, ven regresa aquí Haciéndolo juntos en San Valentín Ven regresa aquí, ven regresa aquí Es daño tu cuerpo y tu movimiento Ven regresa aquí, ven regresa aquí Haciéndolo juntos en San Valentín Cuando te sientas sola, tú sabes que siempre llama Sigo esperando el momento de hacerlo en tu cama Flama, flama, como Becky G sin pijama Ella me desinstala como si fuera un programa Te gusta lo mío, siempre tú me piensas Por eso me tienes envuelto Y dile a tu novio que somos amigos Y listo, problema resuelto Y dime si tú quieres volver Tú sabes, estoy dispuesto a resolver Ven regresa aquí, ven regresa aquí Es daño tu cuerpo y tu movimiento Ven regresa aquí, ven regresa aquí Haciéndolo juntos en San Valentín Ven regresa aquí, ven regresa aquí Extraño tu cuerpo y tu movimiento Ven regresa aquí, ven regresa aquí Haciéndolo juntos en San Valentín Ok, los verdaderos químicos In quality music Nosotros somos la nueva escuela El Tiger Boy Lerwi, la esencia Demasiado Demasiado El Tiger Boy El Tiger Boy